Bueno, este colegio desde Adias está tomado. El Instituto San José del Pedregal. San José del Pedregal desde Adias está tomado y ahí está Bridell. Y hay alumnos encapuchados que están exigiendo por parte de las autoridades les reparen el tema de aguas negras que están denunciando desde hace varios días. Adelante, Bridell. Gracias, qué gusto saludarles. Quinto día consecutivo de toma en el colegio de San José del Pedregal. En la colonia que lleva este mismo nombre por un problema que tienen con las aguas negras que pasan por dentro de la institución. El centro educativo, pues en este preciso instante se mantiene con la bandera. Caballero, un gusto saludarle como estudiantes. Hoy, un día más de toma. Muy buenos días. Sí, nosotros ya llevamos hoy con el cuarto día de toma debido a que la Secretaría de Educación, el gobierno y el Sanadano nos han dado una respuesta concreta. Ahora, amigo, ustedes en este punto han tratado de poder dialogar con las autoridades para establecer una reunión y de esta forma evitar que los otros alumnos salgan afectados con la protesta. Sí, ya lo hemos hecho, no nos han hecho caso. La Secretaría de Educación vino aquí. Lo único que nos ha dicho es que tenemos que reanudar clases, pero no podemos reanudar clases. Aquí, al fondo, en los baños, hay un tufo, que son las aguas negras, que no nos dejan recibir clases. Varias jaulas tienen aguas negras y no podemos seguir con la situación. No podemos seguir sentando nejacías. Necesitamos la reparación de muros. Hay un montón de problemas en esta institución educativa. Estamos en la institución, exactamente. Bueno, entonces háganle un llamado a las autoridades que le están viendo en este preciso momento, al Ministro de Educación y a quien corresponda. Bueno, le hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, al Gobierno, al SANAA, que nos solucione nuestros tres puntos que estamos pidiendo. Es lo único que les pedimos tener una instalación digna. Amigo, entonces hoy no hay clases. Hoy no hay clases, la instalación sigue tomada. Bueno, le agradezco su tiempo. Los estudiantes del Instituto San José del Pedregal piden que se les reparen las aguas negras, piden que se les den mejores pupitres, los han traído y los han dejado aquí en la orilla y se puede observar, pues que sí, están bien dañados los que ya existen. En este sentido, pues también ellos están pidiendo la reparación del muro y más. Los estudiantes hoy exigen también en la calle, también en protesta, también con bloqueos y con tomas de las instituciones educativas. Aquí están con el uniforme. Son los matriculados del colegio que alzan la voz por quinto día consecutivo, pidiéndole a las autoridades, escuchen sus peticiones. Buen día. Gracias, compañero Bride Leuseda. Bueno, en El Salvador, que no es novedad, aquí se dijo en su momento que en la madera, que se le quitaba a los aserraderos que hacían cortes ilegales, iba a servir para hacer pupitres. Aquí, y que lo iban a hacer los reos, las personas que estaban internas en los diferentes centros penales del país, y quizás no gratuito, se les iba a dar un estipendio, se les iba a pagar algo. En El Salvador, los reos, hoy es titular en los periódicos. Ellos mismos están fabricando. Los reos están reparando y haciendo nuevos útiles escolares, tan cerca y tan largo. Pero, ¿se les está pagando? No creo. No, allá. Pero, revisen la nota, pero... Allá tiene que ser... Como de mano dura, sí. Allá se les quitó hasta la comida, incluso se decía que los mismos familiares era que tenía que proveer. No estoy de acuerdo, en quitarle la comida a un humano, haya o no cometido alguna barbaridad, tiene derecho a comer. Sí, pero es que allá son extremas las medidas. Sí, pero yo creo que fue como más publicitario. Al final tenían que darles de comer, pues. Lo que le hacían era que le daban dos tiempos, o tres. Pero comer sí comían. Y que los familiares tenían que pagar. Estoy hablando en este momento del mobiliario. Pupitres. Y eso es cierto. En Honduras se derrocha y se bota mucho mobiliario malo que puede ser reparado. ¿Sabe qué es lo que se arruina? Le digo porque conozco los pupitres. La estructura de hierro no se arruina. Lo que se le arranca es la base o el respaldar, que es de madera. Y a veces eso es lo que se destruye. Usted perfectamente el esqueleto del asiento, del pupitre, el armazón lo puede utilizar nuevamente. Pero como aquí lo que es del Estado, en todo tiempo hay que hacerlo fiesta. Pero yo recuerdo que antes incluso en los centros educativos, como parte de los proyectos que cumplía cada padre de familia con estudiantes, era dejar su pupitre nítido. Si no hay buen director, los pupitres se manejan bien. Sí, nítido. Otrora aquellos tiempos, yo no creo que haya sido el de Cese ni el suyo, pero en otrora aquellos tiempos, cuando yo fui alumno, ya hace muchos años, se decía, a uno le asignaban el taurete. Y usted lo tenía que cuidar. Y si lo manchaba, si lo arruinaba, era una responsabilidad suya desde el inicio. Y ahora pelean por una silla. Y ocurre también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y usted se va a los centros educativos y en las bodegas encuentra quejos cerros de armazón de pupitres. De material, sí, de...